La Misericordia Ser misericordioso Ya sabemos que la misericordia es un concepto que solo puede entenderse y explicarse perfectamente a nivel divino. No obstante, lo que sí podemos definir claramente es que la misericordia, sin lugar a dudas, es el amor de Dios en acción. Siendo la misericordia el amor de Dios en acción, entonces la misericordia entre nosotros vendría a ser el amor que podamos ofrecerles a los otros, ese amor que se esfuerza por aliviar las miserias de los demás, así como Dios, con su amor, alivia nuestras propias miserias. Es la acción del amor que recibimos de Dios. Es el resplandor de ese amor que nos mueve y nos impulsa a amar sin límites. Es el reflejo de Dios en nosotros, lo que nos lleva a consolar, a ayudar, a confortar, a perdonar una y otra vez, y a esforzarnos por aminorar los sufrimientos de otras personas que nos necesitan, no solo materialmente, sino espiritualmente. Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Juan capítulo 13, versículo 34 Si nos amamos profundamente y logramos ser compasivos con todos, alcanzaremos la verdadera felicidad y lograremos atraer la misericordia de Dios. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7 Esta es la gran lección de amor que Jesús nos transmitió, cuando en reiteradas ocasiones enfatizó en el tema de la misericordia, fundamentada en el perdón y el amor. Encontramos en la Biblia historias, parábolas que Jesús usó para enseñarnos la necesidad de ser compasivos, de perdonar y de amar al extremo, como Él nos ama. Historias como el buen samaritano, el hombre rico y Lázaro, y la del siervo que pidió perdón, pero no quiso perdonar, nos ratifican la necesidad de ser misericordiosos como Jesús lo es. También Jesús, al revelarle a Santa Faustina la inmensidad de su misericordia, hizo énfasis en la necesidad imperiosa de practicar la misericordia con los demás. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Diario 742 Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Diario 1317 Es el amor profundo y verdadero que nos moverá a hacer grandes cosas, por pequeñas que parezcan para los demás. Y haciéndoselo a ellos, se lo haremos a Dios. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El Rey les responderá, En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Mateo capítulo 25, versículos del 44 al 45 Ser misericordiosos y hacer obras de misericordia con los demás es una exigencia, es un mandato de Dios que por amor y por obediencia debemos cumplir. Jesús te recuerda que para atraer su misericordia es indispensable y fundamental que te conviertas en un ser realmente misericordioso. ¿Lo podrás hacer? Si tú eres la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú, muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos. Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo y elévame hasta el cielo donde no existe el tiempo para estar eternamente contigo y amarte aunque sea pequeño, aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás y ser tu instrumento, ser vivo reflejo de tu amor, testimonio de verdad Señor, Señor, yo quiero amar como tú Amén. 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 Gracias.